¿Sabes qué es phishing? El phishing es una técnica que sirve para engañar, simula ser una página existente o una notificación oficial a través de correo electrónico o mensaje, con la intención de robar tu información. Para evitarlo, actualiza el sistema operativo y las apps siempre que te sea posible. Ten instalado un antivirus y actualízalo. Activa el filtro de spam y no abras archivos sospechosos. Elimina cualquier email que no conozcas o no puedas verificar su origen. No accedas a enlaces que provengan de remitentes dudosos o que no puedas ver la URL completa. No caigas en esta trampa y activa el efecto prevención.